Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales en apoyo con Policía Judicial CTI Inmigración Colombia logró la judicialización de un ciudadano chino quien al parecer se dedicaba a realizar conductas delictivas relacionadas con contrabando, principalmente de textiles en cuantía que supera los 900 millones de pesos. Esta persona obtuvo de manera ilegal la ciudadanía colombiana con base en un registro civil de nacimiento expedido en la registraduría del municipio de Pitalito, Huila razón por la cual estaría próximo a ser deportado del país por migración Colombia. Por los anteriores hechos, ante un juez de control de garantías se le imputaron los delitos de fraude procesal, favorecimiento y facilitación del contrabando. Este ciudadano fue afectado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. La Fiscalía habla con resultados.